Hola, que tal a cada uno de ustedes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Y bien, me han estado pidiendo mucho esta alabanza, la alabanza de los adictos si tenemos dios Y bueno, he escuchado varias versiones y bueno, yo solamente conocía la versión con nada más con la pura guitarra Pero hay una versión que lleva zampoña Y bien, pues en esta versión vamos a usar la nota de do Voy a bajar un poco el volumen De do Entonces recordemos que en las notas pues es do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y se vuelve a repetir do, re, mi, fa, sol, la, si, do y re En bien, vamos a empezar en do Vamos a iniciar de la siguiente manera Y la puedes repetir cuantas veces gustes, ya sea en el intro, en la parte intermedia o en la parte final, como sea a su agrado Y se vuelve a repetir Y bueno, pues ya hay más adornos que cada quien le mete, ¿no? Este, pues ya eso es en conforme van tocando la canción Pero en sí esta versión es la que mucha gente maneja al momento de tocar las zampoñas en esta alabanza Y bien, pues espero haya sido de su agrado Y pues no olviden dejar su like y suscribirse Nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!